Los empresarios del sector privado en Nicaragua han respondido al discurso de agresiones enviados por Daniel Ortega el pasado viernes, en el que asegura que los empresarios no quieren pagar impuestos, pretenden imponer condiciones políticas y financian el supuesto golpe en Nicaragua. Para José Adán Aguirre, Daniel Ortega envía mensajes de odio que solo contribuyen a generar su sobra incertidumbre y rompe el tejido de la sociedad nicaragüense. Aguirre asegura que el rol de la empresa privada ha sido importante en la inversión, generación de empleos y el aporte de sus impuestos para el desarrollo de Nicaragua. José de alguna manera ha planteado en su posicionamiento también el rechazo a ese mensaje de seguir fomentando odio, de seguir fomentando rencor, de seguir destruyendo cada día nuestro tejido social. Ese tipo de situaciones hemos visto en el pasado a qué han llevado a los nicaragüenses, a qué nos ha llevado a los nicaragüenses. La diferencia entre la confrontación y el ataque en relación al manejo que se está queriendo hacer con una narrativa que no incluye a todos los nicaragüenses. En este sentido, como un tercer mensaje que quisimos dejar claro, es el rol que ha tenido el sector privado, ese rol que hemos tenido en la promoción de la inversión, en la promoción de la generación del empleo, en los impuestos que pagamos todos los días para recaudar, que el gobierno recauda para que de esa manera, entonces veamos el país que permitió que le pudiera dar respuesta en el sentido que está en las manos del gobierno, en este sentido de volver confianza y certidumbre, que es el cuarto mensaje que tratamos de enfocar en este comunicado, y que hay que entender, y lo estamos viendo con las posiciones públicas que han sido dadas a conocer, inclusive en estos días donde no hay una sola organización internacional que esté viendo que el año 2020 va a ser de crecimiento para el país. Los únicos que están viendo ese crecimiento son los funcionarios de gobierno. Darío Noticias.